Bueno, ahí está el presidente de la nación hablando nuevamente de una de sus promesas de campaña y todo indica que la va a empezar a cumplir próximamente. ¿Quién mejor que el señor Otto Reich? Siempre un gusto, ex subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos. Gracias, embajador, además de embajador de los Estados Unidos en Venezuela. Un gustazo. Vamos a ver, de la última vez que usted estuvo en el programa, todavía Trump no era presidente. El día de hoy acaba de firmar dos órdenes ejecutivas muy dirigidas hacia contener la inmigración hispana hacia este país. Su impresión a nivel global. Bueno, no solo de inmigración hispana. Hay que reconocer que la parte de las órdenes ejecutivas que le ha firmado se tratan de inmigración en general. Y es más, están más dirigidas, aparte de la cerca, porque no le dicen muro, le dicen cerca, con México en la frontera sur, que es una promesa que él hizo muchas veces en la campaña. Hay otros aspectos de su orden que tienen mucho más que ver con países del Medio Oriente o África donde hay terrorismo. Claro, pero bueno, eso todavía no lo ha firmado. Todo indica que va a detener las visas de ciudadanos de esos países. Pero, en particular, el muro. Algunos consideran que el muro es necesario, otros piensan que es una agresión. Vamos a hablar de lo concreto. Lo van a pagar en este momento nosotros los contribuyentes, después le va a pasar la cuenta a México. ¿Usted cree que al fin y al cabo, realísticamente, México va a subvencionar esto? El presidente Trump no ha dicho exactamente cómo funciona ese mecanismo. No, él dijo hoy que va a ser un reembolso de México. O sea, efectivamente, Estados Unidos va a pagar por el costo del resto de la cerca. Yo no lo voy a decir muro porque la ley, perdón, la orden ejecutiva que él firmó no dice muro. Segundo, que hay una ley... Es la diferencia de muro y cerca. Perdón. La diferencia entre un muro y una cerca. Esa es una cerca, ¿no? Que es alta, es de doble capacidad, ¿no? Porque normalmente un muro es de concreto, de cemento, o algo como la muralla de China, o el muro de Berlín. Una cerca es algo, sí, puede ser una cerca a través de la cual uno puede ver el otro lado, o puede ser una de este tipo. Puede ser virtual. Yo creo que van a haber muchos espacios en esa frontera de 3.000 kilómetros entre Estados Unidos y México. 2.000 millas, ¿no? 2.000 millas, sí. Que no puede haber una cerca... Estructura física porque hay... Estructura física, efectivamente. Propiedad privada, hay agua, hay ríos, hay rancheros. Entonces, pero bueno, al fin y al cabo, en su gran totalidad, ¿usted cree que en realidad no sean los contribuyentes los que terminen pagando por la acera, la cerca, el muro? Yo creo que algo que hay que reconocerle al presidente Trump es que él ha cumplido con lo que él ha dicho. Yo no voy a unirme a aquella gente que dice, no, no, porque él dice que esto va a ser reembolsado por México, pero va a ser imposible, porque efectivamente los mexicanos han dicho muy vehemente, de una forma muy fuerte, que ellos no van a pagar. Pero quizás él tiene... Bueno, él quizás tenga algo... Impuestos a los productos. Tenga algo en... No, indirectamente, indirectamente puede hacer que México pague, aunque México no quiera. Ahora, las ciudades santuarios. Sabemos que las ciudades santuarios están llenas de gente buena, que no necesariamente han cometido grandes crímenes, porque los tres crímenes que más han cometido los ilegales son pegarle a la esposa, manejar borracho o robarse algo. Esos son las grandes... ese es el 90%. Entonces... Ese no es el problema, María Elvira. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay cientos de ciudades en Estados Unidos que abiertamente están violando la ley de los Estados Unidos. Ese es el problema. Y ese es el problema de la inmigración en general. La gente dice, no, porque estos republicanos o Trump están en contra de la inmigración. No, lo que están haciendo, están tratando de regresar a los Estados Unidos, a lo que hizo Estados Unidos, la potencia más grande del mundo, y el país que atrae a millones de inmigrantes, incluyéndonos a nosotros dos, ¿no? Claro, pero son dos cosas... No, que es el respeto a la ley, el derecho, o sea, el imperio de la ley, el imperio del derecho. Que cuando un alcalde de una ciudad como Ram Emanuel de Chicago, una ciudad que es la número uno en este momento en Estados Unidos en términos de homicidios, cuando él le pone más atención a retar el derecho... Sí, pero está bien, estamos de acuerdo, pero ¿qué pasa? Que los federales siempre pueden entrar en las ciudades santuarios y siempre se pueden llevarse y deportar a los ilegales. Eso siempre puede ocurrir. Lo que pasa es que las ciudades santuarios, los federales necesitan la cooperación de los locales para poder encontrar dónde están los ilegales. Y los locales no han querido, como por ejemplo Chicago, Miami, San Francisco. No es así. Entonces, la ciudad y sus autoridades locales pueden determinar si entregan a esos criminales o no. Pero, según tengo entendido, lo que está haciendo Trump no es obligando a los funcionarios de esas ciudades a entregar a nadie. Simplemente, lo que ellos no van a poder contar es con el dinero del gobierno federal sin cumplir las leyes del gobierno federal. O sea, si ellos quieren tener sus propias leyes y tener su propio control, como dicen ellos, bueno, que lo hagan, pero que no lo hagan con el dinero de los contribuyentes de los 50 estados. Pero, ¿usted no cree que se presta también a justos que paguen por pecadores? ¿Por qué la ciudad santuario ocurre? Porque las autoridades locales quieren que los ilegales tengan papeles o no, cooperen con ellos si hay algún crimen. Y que esa gente se sienta libre de poder llegar a un policía, denunciar un crimen y que no lo agarren en los deportes. Es que hay justos que pagan por pecadores. En todas partes de la vida. No solo eso, pero precisamente en el tema de inmigración, cuando entran en Estados Unidos millones de personas que violan la ley, o sea, los pecadores, están causándole problemas a los justos que están esperando en miles de ciudades en todo el mundo su turno para entrar legalmente en Estados Unidos. Lo sé, pero lo que siempre digo yo, el dueño de las empresas, el dueño de los campos de jalapeños y de tomates y de naranjas, que le da empleo a ese ilegal, se aprovecha de que el ilegal no tiene derecho a huelga, no lo abusa. Gracias. Entonces, ¿por qué no hay? Y para mí es una gran hipocresía el tema de la inmigración en este país, tanto en republicanos como en demócratas. Porque nadie habla de lo que se llama el E-Verify, que es que a ti, el dueño de los campos de naranja en el sur de California, te tienen que obligar a ir al gobierno y decir que todo el mundo que trabaja en tu campo es legal. ¿Eso nadie habla de eso? No, 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 hay gente que sí está hablando de eso. No oigo el E-Verify en todo este gran discurso y narrativa no se oye el E-Verify. En los ocho años de Obama, los republicanos dijeron, hay que cumplir con E-Verify. ¿Por qué no lo dicen ahora? Lo están diciendo, si es parte de lo que está diciendo Trump. Él le ha dicho que él va a hacer cumplir las leyes. Pero muy leve, embajado. No, 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 es que no se le ha dado la misma atención a esos aspectos que son relativamente técnicos. ¿Y usted no cree que si el dueño de una fábrica sabe que es una felonía darle trabajo a un ilegal no lo hace? Estoy de acuerdo, pero es que no ha habido ninguna pena. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Las personas que están violando la ley, y hacen los alcaldes de las ciudades, o los dueños de esas fábricas o de esas plantas, que paguen una multa o que vayan a la cárcel. Pero es que esos son norteamericanos, tienen derechos, hablan inglés y son amigos de Trump. No, no, están violando las leyes y no importa el idioma que hablan. Y eso es lo que ha pasado en este país, que no se han hecho cumplir las leyes. De un lado y del otro. ¿Usted está de acuerdo conmigo en que está muy bien construye el muro, pero haz que E-Verify y la misma pena para el ilegal es la pena para que le dé el trabajo? Uno no va a funcionar sin el otro. Muchas gracias, muchas gracias embajador, siempre un gusto. Ya regreso con más.